Era mi destino La condenación por mi maldad Perdido en el camino El pecado me azotó sin piedad Todos mis sentidos Encaminados hacia la oscuridad Sin un refugio En el cual yo pueda acampar Pero en un instante alguien cambió Mi destino abrió mis ojos y me dijo ¿Quién soy? Él me sostiene y no me deja caer Me abraza cuando no todo va bien Es mi alegría, mi sustento Mi fuerza, mi aliento, mi luz Es Jesús Era mi destino La condenación, Él me salvó Perdido en el camino En su regazo, Él me acogió Todos mis sentidos Conforme a su corazón los volvió Sin un refugio En su hijo, Él me convirtió Él es la verdad que cambió Mi destino abrió mis ojos y me dijo ¿Quién soy? Él me sostiene y no me deja caer Me abraza cuando no todo va bien Es mi alegría, mi sustento Mi fuerza, mi aliento, mi luz Es Jesús Él me sostiene y no me deja caer Él me sostiene y no me deja caer Me abraza cuando no todo va bien Es mi alegría, mi sustento Mi fuerza, mi aliento, mi luz Es Jesús Él me sostiene y no me deja caer Él me sostiene y no me deja caer Él me abraza cuando no todo va bien Es mi alegría, mi sustento Mi fuerza, mi aliento, mi luz Es Jesús Es Jesús Él me sostiene y no me deja caer 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 ¡Gracias!